Música Lindo, dígale Lindo Ivan, mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va Y no habrá respuesta Y si esa es la verdad La que estoy perdiendo Y si esa era Y si fuera Y si fuera Se hace fría y se hace rena Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz De que vaya bien y siempre sea Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivocan Pero si mi boca se equivocan Y al final no compro la voz De que me gustan yo Por este loco Me cuello con corazón Se va Lo que quiera y es que sea Lo que me limpia es la corteza Me llora Y el que no tiene corazón Y va quemando Lo que me quema ¡Fuera de ella! ¡Fuera de ella! A mí, a mí, a lo sé Que tu vida es por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suscríbete a mi voz Que el vida que me ha confesado Es que todo más Es con tu piel que te sueño Que no sé Y la vida mía no sé Es decir, ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar el alma Y la vida en cambio es bloquearla Se falta Quizá que en los bolsillos Te llevas ganadas Te suenas ilusiones renovadas Tú quieras regalarte una poesía Tú que no te estoy dando una noticia A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Vi la vida en cambio Mira los días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Y ahora soy tuya, soy tuya, soy tuya Y ahora soy tuya ¿Qué tal te va a crecer? 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 Me paso el día jadeando, oh, no encuentro imaginario, cántame el río, me llamo, me llamo Y te amaré, por este mundo me estoy, me amaré, por este mundo me estoy Y te amaré, por este mundo me estoy, me llamo Y te amaré, por este mundo me estoy, me amaré, por este mundo me estoy. Te amaré, con el cuerpo y con la mente, con la piel de corazón Y de pronto te esperamos Muchas gracias